Bien, gracias por continuar con nosotros en el nuevo diario AM. Vamos a nuestra entrevista del día. Hoy nos acompaña Elionay Medina, es el director del Coro Nacional y viene a hablarnos sobre una actividad que van a tener en los próximos días y otros temas relacionados. Muy buenos días, Medina. Buenos días, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de venir a anunciar por este medio el Festival de Canto Coral, que tenemos la Dirección General de Bellas Artes y el Coro Nacional. Este festival se va a llevar a cabo en la Sala Manuel Rueda de la Plaza Iberoamérica y será desde el 31 de agosto al 2 de septiembre. 31 de agosto y 1 de septiembre estaremos a partir de las 7 de la noche y el sábado 2 de septiembre a partir de las 5 de la tarde. En este festival vamos a tener como coros invitados más de 20 agrupaciones que van a estar deleitando al público con sus interpretaciones que han preparado para el cuarto festival que venimos realizando en este año 2023. Así que están todos invitados. Y aparte de esta actividad que ustedes han programado para fines de este mes y principios del otro, ¿cuáles son las actividades regulares del coro? O sea, ¿qué tipo de presentaciones hace? Porque yo creo que la gente quiere conocer ese tipo de cosas. Sí, nosotros, el Coro Nacional se caracteriza por hacer presentaciones junto a la Sinfónica Nacional para decir una de las actividades. Hacemos presentaciones de grandes obras, de grandes compositores. También tenemos una actividad bastante intensa en diferentes comunidades del país. Vamos a diferentes parroquias donde nos solicitan. Realizamos conciertos, además de la Sala de Bellas Artes. Hacemos conciertos en la Manuel Rueda. Hacemos conciertos en el Conservatorio y en otras localidades donde nos invitan. O sea, tenemos una agenda de llevar conciertos a muchas partes. La idea con este festival es precisamente que la gente conozca de la actividad que nosotros hacemos y que conozca también de que hay otros coros realizando la labor de difusión del canto coral. Pero, por ejemplo, usted dice que se presenta en localidades a donde les invitan, pero no hay una agenda regular, o sea, que ustedes establecen, vamos a decir, a principios de año, cada mes. Claro que sí. Nosotros tenemos nuestros conciertos, hacemos conciertos aniversarios, hacemos conciertos para los días especiales como Día de las Madres, hacemos conciertos para actividades de la patria, o sea, hacemos conciertos navideños. Tenemos una agenda bastante amplia ahora en Navidad. O sea, sí tenemos una agenda donde nosotros promocionamos por las páginas, por las redes de Bellas Artes y del Coro Nacional, y además de eso también atendemos a muchas invitaciones que nos hacen. Luego del proceso de la pandemia, que uno de los sectores que más se ve afectado fue el mundo artístico, para poder percibir ingresos, principalmente también por un tema de la informalidad en la que se maneja y diferentes factores que se fueron presentando, ¿cómo se han ido restaurando, por llamarle de una forma, en el marco económico, si han recibido algún tipo de ayuda o apoyo desde el Estado, ya que no es ningún secreto para nadie que el mundo artístico en nuestro país muchas veces tiene la problemática de percibir ayuda o apoyo económico desde el organismo gubernamental? Bueno, nosotros en el caso particular del Coro Nacional, nosotros somos una dependencia de la Dirección General de Bellas Artes, y como tal nosotros tenemos los recursos que destina el Estado para nosotros realizar nuestro oficio. En la pandemia, lamentablemente, no pudimos operar porque la actividad coral es una actividad donde la gente canta uno al lado del otro, entonces era una de las actividades más peligrosas de realizar. En ese tiempo nosotros nos mantuvimos haciendo actividades vía Zoom, hacíamos ejercicios, ensayos, trabajamos aspectos de la técnica, de la historia del canto coral, o sea, nos mantuvimos e hicimos algunas grabaciones que también se pusieron en las redes de Bellas Artes, pero sí fue muy difícil porque no se podía cantar. Pero gracias a Dios, a medida que hemos ido saliendo de esta situación, sí el coro ha ido reintegrándose a todas sus actividades, y bueno, hemos vuelto a la normalidad, gracias a Dios, y estamos en eso. Medina, actualmente, ¿cuál es la matrícula? ¿Cuántos miembros tiene el coro nacional? ¿Y cuál es el proceso, verdad? Para cualquiera que nos esté ahora mismo viendo y esté interesado en formar parte, ¿cómo puede hacerlo? Bien, la matrícula del coro en este momento ronda por los 55 integrantes. Para una persona poder pertenecer al coro, tiene que tener conocimientos de técnica vocal y conocimientos de lectura musical. Cuando se presenta una vacante de algún miembro del coro que se muda, que fallece o que no puede continuar en la institución, entonces nosotros publicamos en las redes de la Dirección General de Bellas Artes audiciones para nosotros llenar esa vacante. O sea, que si la gente se mantiene atenta a las redes de Bellas Artes, se va a dar cuenta cuándo se produzca esa vacante, ponemos ahí los requisitos, la gente se inscribe y entonces hacemos la audición y quien gane la audición ocupa la plaza. Y ustedes se nutran de otros grupos corales, de otras entidades corales. Yo recuerdo hace tiempo que la rondalla de la universidad era excelente, estaba creo que dirigida por el señor Luis Frías, yo no sé si usted lo llegó a conocer. Y hacían presentaciones. ¿Qué interacción hay con ese tipo de... Bueno, sí, precisamente este festival lo que busca es eso, hacer interacción con todos esos coros. Y vamos a tener coros de diferentes universidades, de la OIM, del Dominico Americano, de la Catedral Primada de América. Vamos a tener coros de colegios, el coro Arpa Evangélica, un coro bastante reconocido. O sea, nosotros tenemos un vínculo con todos esos coros y estos festivales son una manera que tenemos de mostrarle al público ese vínculo y de que también hay muchas agrupaciones aquí, no solamente en la capital. Aquí hay una actividad coral que nosotros queremos dar a conocer a través del coro nacional para que la gente se entere, porque la gente piensa que la actividad coral no es tan activa como lo es. Entonces, esa es nuestra misión. Y sí, hay una gran hermandad entre los directores de coros y los coros. Y eso es lo que queremos que ustedes pasen a ver desde el 31 de agosto al 2 de septiembre. Perfecto. Ahí lo estamos mirando en pantalla, el arte con esta actividad interesante. Ahí, ¿qué podremos ver ahí? Los que vayan ahí, ¿tienen ya el itinerario de las actividades? Y también me gustaría saber, perdón, ¿cómo manejan la parte de los niños? Porque si el coro tiene una parte para adultos, una parte para niños, y si veremos la dualidad. Sí, habrán coros de diferentes categorías. Tenemos coros infantiles, tenemos coros de jóvenes, juveniles, tenemos coros de adultos, coro masculino, coro mixto. O sea, hay una gran variedad de conformaciones corales. Sí, 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 los niños están invitados. O sea, es para toda la familia la actividad. Y yo sé que la van a disfrutar muchísimo. ¿Y los miembros del coro reciben algún incentivo? ¿O son simplemente colaboradores? No, 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 claro, claro. Sí, es un trabajo. Claro. El coro es un trabajo. Y que debe ser remunerado y remunerado en consonancia con la preparación que tienen. Porque como usted muy bien dice, no es cualquiera que va al coro, sino que se supone que tiene una formación musical. Exacto. Y ahí también la parte de cómo las personas pueden contratarlos o si eso no está abierto a la contratación del público, si solamente es a través del ministerio, ¿cómo funciona eso? Claro que sí. La gente cuando ingresa al portal de Bellas Artes, ve ahí todas las compañías, ve los teléfonos de cada compañía y puede solicitar, no solamente el coro nacional. ¿Y cuáles son esas direcciones, por ejemplo? ¿Se pueden conocer en las redes sociales cómo se accede, cuál es la cuenta? Exactamente. Está en Facebook y en Instagram, está la Dirección General de Bellas Artes. ¿Así mismo? Sí, Dirección General de Bellas Artes RD. Está la cuenta también del coro nacional. Y sí, por ahí la gente ve las actividades y también puede hacer cualquier solicitud. Nosotros estamos abiertos a atender cualquier solicitud y siempre y cuando se tengan las condiciones. Claro. Porque para un coro presentarse en un lugar, tienen que haber ciertas condiciones acústicas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, un coro no va a ser muy efectivo en un lugar al aire libre, donde no se tenga una amplificación especial. O sea, son un tipo de micrófono que no es el micrófono unidireccional que se usa para hablar, sino un micrófono que recoja la totalidad del coro. Entonces, si se tienen esas condiciones, vale la pena hacerlo. Pero si no, lo ideal es que sea en un lugar cerrado. Por eso es que vamos mucho a iglesias, porque las iglesias brindan un entorno acústico favorable para el coro. Si se tienen las condiciones acústicas, entonces nosotros con mucho gusto llevamos una presentación. Excelente. O sea, que es difícil que veamos el coro nacional en un barrio, por ejemplo. Sí, claro, que si no es difícil, el coro nacional puede ir al barrio y donde quiera que se nos solicite. Lo que nosotros sí procuramos es que cuando le llevemos el coro, esté en las condiciones para que la gente lo pueda apreciar. Así que no sea un sitio abierto, es lo que él dice, independientemente del sector, si es un barrio o cosas, que haya un local apropiado para ellos. El coro necesita de un entorno acústico para que la gente lo pueda apreciar. Y generalmente, Medina, las personas que quieren formar parte del coro son muchas. O sea, ustedes reciben muchas solicitudes. Claro que sí. Aquí hay una gran cantidad de personas que quieren pertenecer al coro. Hay mucha gente. Tenemos estudiantes de las escuelas de música, del conservatorio, de otras academias, y otras personas de diferentes coros que no son del coro nacional. ¿Y hay límite de edad, por ejemplo? ¿O algún tipo de límite? Bueno, una persona para ingresar al coro tiene que ser mayor de edad. Sí, pero mayor de edad, pero puede que tenga un límite, por ejemplo, hasta los 50, los 60, o no sé o no hay límite. Claro. Bueno, el límite es por el límite que pone la administración pública. Yo exactamente no tengo el dato, pero creo que son algunos 50 y algo. Pero nada, nosotros lo que andamos buscando es gente que tenga las condiciones vocales. Y si tiene las condiciones, y tiene los conocimientos musicales, porque es una actividad profesional, es una actividad que tiene sus complejidades. Es decir, tiene los conocimientos, y tiene las condiciones, y tiene el rango de edad que la administración pública le permite. Entonces, tiene las puertas abiertas en el coro. Pero usted acaba de decir ahora que solo entran los mayores, pero hablabas hace ratito que hay coro juvenil, hay coro de niños. Me confundí un poquito ahí. No, se está hablando de ingresar al coro o del festival. No, de pertenecer al coro. No, cualquiera puede pertenecer, que sea mayor de edad. O sea, una persona que no tenga la mayoría de edad, entonces no puede ingresar a la administración pública. Pero si ya pasa de los 18 años, no tiene problema. O sea, un niño no puede ser parte del coro nacional. Entonces, ¿quién administra los coros infantiles? Ustedes son profesores y los papás los inscribimos allá como clases regulares. No, el coro nacional no es una escuela. El coro nacional es un grupo de difusión del canto coral. O sea, nosotros no recibimos niños para enseñar. Ya están pulidos cuando llegan donde ustedes. Tienen que. Sí, porque son los requisitos que establece la misma administración pública. Exacto. Porque es una entidad pública. Sí, sí. Y hay escuela nacional de canto, ¿verdad que sí? Bellasarte tiene la escuela nacional de canto. Claro que sí. En el conservatorio también se enseña canto. Hay clases de canto lírico y hay clases de canto popular. Y además hay otras escuelas que tienen bellas artes donde se imparte música. Lo que nosotros hacemos es que recibimos de esas escuelas el personal que nosotros necesitamos. Como naturalmente cualquier persona, porque cuando publicamos la audición, la persona no tiene que ser del conservatorio. La persona tiene que tener las condiciones para pasar la audición y nosotros abrimos la puerta a quien quiera y pueda. Naturalmente tiene que ser dominicano. ¿Y por qué? Porque no puede entrar a la administración pública si no es nacional dominicano. O sea, hay personas de otras nacionalidades que quieren, pero no se puede. Tiene que ser nacional dominicano. Que eso deberían de regularlo. O sea, el caso de que sean residentes regulares, ahí no pueden tampoco. O sea, necesariamente dominicano o exclusivamente dominicano. Tiene que tener la nacionalidad. Exactamente. Pero no es un asunto exclusivo del coro nacional. No, 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 solo lo entendemos. Simple y llanamente estamos, ¿verdad? Preguntando. Bueno, Medina, muchísimas gracias por esas informaciones que nos has traído y éxito en esa actividad. Bueno, muchas gracias a ustedes y los esperamos por allá. Elionay Medina, director del coro nacional, nos ha acompañado en esta mañana.